Y bueno amigos, llegamos a Málaga, Málaga la Bella. Ahorita nos dirigimos al centro, vamos a entrevistarnos con Alberto Márquez, un malagueño, bastante malagueño, alguien que sabe exactamente cómo es, fue y será Málaga. Nos va a mostrar lugares imperdibles que ningún video que yo he visto en YouTube nos los ha mostrado. Todos nos muestran los mismos lugares emblemáticos y turísticos, pero estos nadie, nadie los tiene en sus vlogs. Vamos a verlo ahorita y seguimos comentando Málaga, Málaga la Bella. Málaga la Bella. Málaga desde otra forma, Málaga desde otro sitio. Vamos a ver el mercado central desde la parte de atrás. Fíjate que fachada. Málaga la Bella. Málaga la Bella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las calles estrechas para evitar el calor, hace que haya sombra y corre algo de viento. Fijaros los balcones que pega con el de enfrente. México siempre presente. No manches, güey. El Orellana es un clásico para tomar tapas en Málaga. Vamos a probar los mejores callos del mundo. Entramos. No hay mejor tapa de callos en el mundo. No hay. No hay. Tienes que venir y probarla aquí. Única. La Catedral de Málaga, que tiene como 200 años de historia aproximadamente, le llama la manquita porque una de las torres no está terminada y hay varias versiones. Las oficiales que se la gastaron en la guerra de independencia de Estados Unidos. Las extraoficiales que el obispo se gastó el dinero en mujeres. Hay de todo. Detrás mía está el Palacio Episcopal, que es donde vive el obispo, pero es un monumento excepcional. Málaga navega. La Catedral de Málaga, que es donde vive el obispo. Málaga navega. Málaga navega. Má parte navega. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Hay bares y bares y hay auténticos lujos en Málaga. ¿Estamos en el bar del Nono? En la Salita. El mejor jamón ibérico del mundo, el mejor queso del mundo y es el mejor tirador de cervezas del mundo. En Málaga la Bella no hay otro sitio, así que ya sabes, la Salita Málaga. Y listo, con estos imperdibles de Málaga nos despedimos. Por ahí, denle like, sigan al amigo Nono, sigan a esta página. ¡Nos estamos viendo! ¡Bye, bye!